Como un documental muy íntimo y hecho con el corazón, definió la cineasta María José Cuevas su producción Bellas de Noche, que presentó acompañada de la expedet Olga Briskin, en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Estamos muy emocionadas, para mí es muy importante presentar esta historia aquí, y no que habla de temas universales que le toquen el corazón a todo el mundo. La historia trata sobre las expedetes Olga Briskin, Lynn May, Rosy Mendoza, Wanda Seux y Princesa Yamal. Pero el tiempo ha permitido que alguien tenga la confianza, como la tuvo María José, de plasmar lo que fuimos hace 45 años. Y yo creo que es muy emotivo para nosotras que le entregamos en esos momentos nuestro corazón a lo que hacíamos, porque todos los hacíamos con fe, con cariño, con entrega, con generosidad de nuestras producciones. Conocer a estas cinco grandes mujeres y tener este acceso privilegiado desde un lado íntimo, desde el lado de la confianza, para mí Bellas de Noche es una celebración de la vida, y cada una de ellas es lo que me enseñaron. Para la cineasta, estas cinco mujeres son la última generación de vedettes, pues después de ella ya no existe el género, aunque aclaró, están lejos de ser olvidadas, la gente las recuerda y las quiere mucho. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!